Los deportes son geniales para el cuerpo de los niños. Los esteroides no. Esteroides pueden arruinar los tendones de las piernas y los brazos, retardar el crecimiento óseo y pueden aumentar la probabilidad de sufrir cáncer del hígado o un ataque al corazón. Los esteroides no sirven para crear grandes atletas. Los destruyen. Hable con sus hijos. ¿Quieres ayuda? Tienes ayuda. Visítanos en el internet en drugfree.org. Gracias por ver el video.